Y nos metemos con lo que sucedió este fin de semana, donde miles de personas de diferentes puntos de las provincias se reunieron para marchar en contra de la despenalización y legalización del aborto. Las concentraciones acá en la ciudad de Mendoza vinieron como punto de... A ver, se concentraron allí en el punto cero, en el kilómetro cero de... San Martín y Garibaldi. Nuestra ciudad capital, San Martín y Garibaldi, de allí se caminaron hasta la legislatura. Ningún tipo de inconvenientes. También se vivieron situaciones similares en otros departamentos. En el este, en el sur de la provincia, allí por Malargue, Alvear, San Rafael. Y también en el Valle de Uco, algunos con características distintas. Solamente encolumnaron sus autos e hicieron un bocinazo, podríamos decir. Un toque de bocina, manifestando su rechazo a esta ley. Bueno, recordemos que este miércoles se va a votar en la Cámara de Senadores de la Nación el proyecto de legalización del aborto. Esto sucedía el domingo, nuestras cámaras estuvieron ahí y esto es lo que sucedía. La marcha que se hace antes de la votación del 8 de agosto en todo el país. Aparentemente, por lo que nos están diciendo, estamos arriba de dos votos para nosotros, para los celestes. Vamos a decirlo así. Pero no hay que confiar, no nos confiamos. Nosotros necesitamos hasta el último segundo luchar, esta buena lucha por la vida, para defender la vida, por las dos vidas. Estoy asombrado de la ola celeste que se llama ahora. Esta reacción que ha producido, nosotros ya en dos marchas grandes, 25 de marzo, 20 de mayo, 13 de junio, 10 de junio en algunos lados. Hemos puesto en la calle más de 3 millones y medio de personas. Es muy fuerte. Nos estamos manifestando en contra de cualquier clase de aborto. El aborto clandestino, el aborto que potencialmente podría llamarse legal, incluso el aborto espontáneo. Porque hay hasta abortos espontáneos donde el Estado no intervino a tiempo y se provocó el aborto. Es la pérdida de una vida. Y esto es lo que quiere manifestar la gente. Que la vida humana tiene un valor superior. Y es el derecho más fundamental que tenemos. Estamos a favor de la vida. Esa es nuestra consigna. Y toda vida, en todo lo que significa la vida vulnerable de las mujeres en situaciones de riesgo. Y la vida naciente. Yo hasta último momento no puedo definir nada. Porque hemos visto como diputados en dos minutos antes de la votación se dieron vuelta. Y uno se pregunta por qué. Así que hasta último momento mi esperanza es que no hay ninguna ley que pueda mordazar una verdad. No hay ninguna ley que pueda callar una verdad.